El director ejecutivo de Canitel, Horacio Borgen, afirma que dado al contexto en el país, en las redes sociales circulan muchas noticias falsas, por lo que insta a verificarlas antes de reproducirla y compartirla. Se ve mucha información falsa, pero es por lo mismo. Necesitamos educarnos más en la cuestión de la tecnología, especialmente en el uso de las redes sociales, en el uso del internet. Como te decía, hay muchos métodos para revisar una noticia que sea verdadera o que sea falsa. Y si no utilizamos esos medios, los usuarios van a seguir siendo engañados. Por ejemplo, a veces te llega un correo que te dice si responde a este correo, te ganaste una camioneta o te vamos a dar tanto dinero. Entonces debemos dejar de creer, tenemos que ser un poquito más críticos a la hora de leer toda esta noticia y después dar nuestro veredicto si es correcto o si es falso. Borgen brinda tips de cómo identificar las noticias falsas. Revisar la fecha en que publicaron la noticia, revisar el sitio web de donde viene la noticia, hacer una búsqueda en Google de esa misma noticia y, digamos, concretar que unas tres o cuatro fuentes están hablando de la misma noticia. Recordemos que normalmente los medios de comunicación o cualquier, digamos, página que esté hablando sobre algo y nomasito la va a subir en su sitio web y la puedes verificar inmediatamente. Noticias 12, Darlen Tellez.